hola chicas bienvenidas a un vídeo más en esta ocasión les voy a estar enseñando a cómo hacer este diseño que es una recreación de un vídeo de mi amiga carolina aguirre pues bueno vamos a comenzar con el vídeo y ver cómo lo hacemos en esta ocasión vamos a estar utilizando estos dos colores estos dos colores es el rosa de la colección perle de parís de fantasíneos y este glitter de fantasíneos también con el que vamos a estar haciendo la técnica azúcar este diseño es de mi amiga carolina aguirre espero que no te moleste amiga si lo recreo pero me gustó y lo quise tratar a ver cómo me quedaba y pues para mí para mí ver yo para mi gusto me quedó pues bien bueno aquí vamos a estar colocando color rosa de la colección perle de fantasíneos lo vamos a colocar desde área de cutícula y lo vamos a difuminar hacia punta aquí se estuvo desenfocando un poquito la cámara pero ésta es porque estaba sucio el lente ya nada más en este dedito se desenfocó creo y ya más adelante se va a componer la toma bueno aquí vamos a darle sus palmaditas este acrílico acrílico de la colección perle es como muy arenoso entonces al momento de aplicarlo se batalla un poco tienes que tener cuidado en aplicarlo y pues aquí pasamos al dedo del anillo o si el dedo de la anular y vamos a hacer la misma técnica todas las uñas van a estar decoradas de la misma manera con el mismo tono desde desde área de cutícula hacia punta van a ser en el mismo tono así es el diseño que mi amiga tenía en su canal y por aquí les va a estar apareciendo lo que es la imagen del diseño que estoy recreando para que ustedes juzguen al final y me dejen sus comentarios si lee si me le acerqué al diseño o no aquí más o menos por aquí como les dije anteriormente les va a aparecer la imagen pues bueno aquí estamos aplicando de igual manera como pudieron ver la puse en área de cutícula como lo estoy haciendo ahorita y lo vamos a llevar de lado a lado y difuminando lo ligeramente solamente difuminando lo no arrastrando el producto para para no quitarlo aquí estoy retirando el exceso que me pasé como les dije es muy arenoso y como que se corre y entonces aquí hay que retirar el exceso no pasa nada si se te escurre hacia los lados solamente hay que limpiar rápido con el pincel húmedo para que no haya levantamiento pero no pasa nada y pues bueno aquí como pueden ver le estoy dando unas palmaditas al acrílico para que se asiente un poquito mejor y aquí llevamos con el dedo del medio como les dije anteriormente este van a ser todas 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 de la misma forma y el mismo tono lo que va a cambiar es que más adelante le vamos a hacer la técnica de azúcar creo es si la técnica de azúcar en el dedo índice con el líder que les mostré al inicio del vídeo y que le voy a estar mostrando a cuando debemos hacer el efecto pues bueno les quiero dar tan muchas 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 gracias chicas y chicos mis divas y mis divinos por tanto apoyo tantos likes a los vídeos por por este por dejarme tan lindos comentarios tan bellos comentarios en todos los vídeos que yo estoy subiendo yo sé que para los suscriptores que tengo no tengo las reproducciones que debo de tener pero eso no importa a mí lo que me importa es traerles los diseños enseñarles y por qué no como en este caso recrear algunos diseños que a mí me gustan esperando que las personas de la de los diseños que recreo no les moleste o si los de o si les molesta pues me lo dejen saber aquí los comentarios no no vuelvo a recrear ningún diseño de las personas que se molesten y pues bueno aquí les enseñe el acrílico cristalino de la marca elegance este acrílico cristalino lo vamos a estar utilizando para encapsular todas las uñas primero empiezo con una perla aquí en el área de cutícula y después la voy difuminando hacia punta presionando con la punta del pincel en área de cutícula para sellar esa área muy muy bien que eso es lo importante de la encapsulada sellar y también encapsular muy bien para proteger el color que tengamos que hayamos puesto debajo para al momento de estar limando no llevarnos el color no estropear el color y tengamos que volver a limar y aplicar más color como pueden ver aquí también lo que es lo que me gustó este diseño que es una punta diferente a lo que estoy acostumbrado a hacerles que esta punta es una semi esqueleto pero un poco redondeada de la punta no es picuda picuda es redondeadita entonces es lo que me gustó y por eso lo traté pues vamos a estar encapsulando todas todas las uñas de igual manera como antes la como la uña anterior perdón y pues recuerda que si te gusta el diseño si te gusta la recreación o cómo me quedó no dudes en dejarme un punto arriba dejarme tus comentarios compartir el vídeo chicas es muy importante y recuerden que aquí en la descripción del vídeo está la página de facebook donde yo compro mis materiales y aquí los materiales que estoy utilizando aquí desde el pincel hasta los acrílicos yo ahí en esa página los compro por si se quieren echar una vuelta recuerden que es nada más nacional o sea es en todo méxico pero no tienen envíos internacionales bueno es lo que me dijo la muchacha pero no sé si hablando con ella o ustedes hablando y todo les puedan hacer unos envíos pero podría que a ustedes de que ustedes se comuniquen y que hablen bien con ella pero para todo méxico ahí hay envíos y todos los materiales que yo utilizo son de ahí tanto piedrería cristal los cristales limas todo entonces por eso yo les estaré dejando la página debajo de la descripción de este vídeo para que ustedes pasen y le echen un ojito y este y pues ya ya estará de ustedes si quieren pedir o no y pues bueno aquí estamos en la limada como pudieron ver lime vamos a pulir las uñas muy bien con este buffer de fantasíneos que es de doble paso vamos a estar puliendo las uñas muy 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 bien y pues que les puedo platicar más chicas aquí esté viendo el vídeo ya que se explica solo la animada y la pulida este pues les doy muchas gracias por por tanto apoyo por tanto cariño que me están dando ustedes aquí ustedes saben que sin ustedes yo no sería mi canal no sería lo que es ahorita este yo aquí estoy por ustedes a mí me gusta enseñarles mis trabajos y mis diseños y como yo los hago y este y espero que aunque sea les ayude un poquito aquí les muestro ya la resina de fantasíneos y el pincel con el lapicito con el que vamos a recoger las piedras ese lapicito es para recoger las piedras chicas me estaban preguntando la otra vez que si con cualquier lápiz pueden recoger las piedras el lapicito tiene que ser como tipo de cera pueden ser los crayones esos que usan sus hijos con un crayón blanco pueden ser con esos y las pueden recoger las piedritas la levanta muy bien pero pues en las tiendas venden los lapicitos y bueno aquí vamos a empezar la decoración no tenía la misma pedrería la misma decoración que usó ella en el vídeo pero pues más o menos le quise darla el aspecto del diseño que ella tenía y bueno puse una piedra el número 20 puse este cristal en forma de gotita y más adelante voy a estar poniendo dos cristales del número 12 hacia punta no llegar hasta la punta solamente hasta aquí están ustedes viendo y entre el medio de la piedra de la el cristal del 20 y el la gotita el cristal de gota perdón vamos a estar aplicando como pudieron ver dos cristales del número 6 este y pues así es como va a quedar ya este esta uña decorada que fue la única que decoró y aquí les enseño el gel de dns hay con el que vamos a estar haciendo la aplicación del líder para darle para dar el efecto azúcar este efecto la verdad se ve muy muy bonito y aparte es muy muy fácil de hacer este efecto y este no es nada difícil miren vamos a aplicar el gel como si lo estuvimos aplicando ya para finalizar el diseño desde cutícula hacia punta laterales y punta lo vamos a estar aplicando muy bien uniformemente y ya después de esto de estarlo aplicando ya muy bien así como lo están viendo aquí vamos a pasar al siguiente paso que el siguiente paso va a ser aplicarle el líder para darle el efecto azúcar bueno aquí aquí como que se enfoque poquito pero se alcanza a ver hay lo que estoy haciendo ahorita lo arrimo más ahí está bueno aquí con un empujador de cutícula estoy rociando le lo que es el líder a toda la base de la uña oa toda la uña suficiente líder para que se vea bonito y que cubra todo lo que es la uña como pueden ver es el líder está precioso me quedó muy 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 bonita en la verdad esa uña me gustó bastante aquí vamos a empezar a aplicar es lo que es el el gel finalizador para los para las uñas para dar ese brillo espectacular y mucho lo vamos a darle desde cutícula hacia punta y este después de eso lo voy a meter a curar por 60 segundos a mi lámpara led si tu lámpara es de menos voltaje pues le puedes poner de dos minutos o hasta tres para que cure perfectamente y pues bueno este es el resultado final como ustedes pueden ver y me quedaron muy muy bonitas amiga carolina aguirre espero no te enojes porque te recreé un vídeo un diseño de los tuyos está muy bonito el diseño y pues así es como quedó en la técnica de azúcar esperando que te haya gustado recuerda suscribirte canal soy tu amigo divo neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta la próxima chayito y 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 ¡Gracias!